1, 2, 1, 2, 3 El viento soa tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor De tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita A veces la ve rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte ¿Cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Micro, dosis, rola, oxi Regresando solevo, dosis, rola, oxi Y ya yo le disto la posi Shampoo de coco Y ya yo le disto la posi Y ya yo le disto la posi Hacerlo después de fumar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte ¿Cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Todo de ti Fíjero 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 Es que me gusta todo de ti Gracias por ver el video.